Oye, ¿se junta con él? ¿Qué? No puede ser, ¿tú crees? ¿Cómo crees? Los niños son tan crueles Al día siguiente ¡Hola, Goyo! Oye, escucha, estaba pensando Que hoy después de la escuela Lo siento ¡Qué mierda! Disculpe, tengo que hacer algo urgente ¡No huyas, cobarde! Oye, Goyo Después de la escuela ¿Habrá ido al baño? No exactamente ¡Goyo! ¿Dónde estás, Goyo? ¡Estoy aquí, Goyo! ¡Te encontraré, Goyo! ¡Goyo! ¿Dónde te escondes, Goyo? Bueno, lo intentamos La decepción La traición, amigo ¿Y ahora qué hiciste, cabrón?